Con nuestra primera ponente, Leire Armentia, que nos va a hablar sobre la gamificación como herramienta innovadora en el impulso de aprendizaje. Ella es Project Manager de la compañía Virtualware, creativa y tecnóloga. Hay un atasco impresionante hoy en Bilbao. Por eso hemos tardado un poquito. Gracias por venir, gracias por invitarnos. Primero me gustaría disculparme porque íbamos a tener un pequeño montaje en la sala de café, pero hemos tenido problemas técnicos, más que técnicos, logísticos. Soy Leire Armentia y actualmente soy directora del área de educación de Virtualware. Creativo, tecnóloga, soy bióloga de formación. Empecé como consultora, he estado en investigación. Entré en el ámbito de la formación no formal. Me encontré con lo que había y poco a poco me gustaba la tecnología, un poco estaba dentro de esas redes y empezamos a pensar cómo podíamos aplicar, esa tecnología en entornos educativos. Antes he hablado con Isidro. Empezamos en 2005 haciendo objetos digitales educativos. Llevamos un montón de años y me acuerdo de la primera vez que llegamos al Gobierno Vasco con una vaca en realidad aumentada, para contar cuál era nuestra idea. Desde entonces ha cambiado mucho el contexto, ha cambiado mucho la formación de los educadores, de las empresas. Y bueno, ahora nos hemos encontrado con un nuevo término que se llama gamificación, que viene del inglés gamification y que está de moda. Entonces, bueno, esta es la primera reacción que muchas veces nos hemos encontrado cuando hablamos de gamificación en los diferentes entornos. ¿Quién no ha aprendido jugando cuando está en infantil? ¿Quién no ha hecho un roleplay sin utilizar tecnología? La gamificación no es más que utilizar elementos del juego en un entorno no lúdico. No hace falta que tengamos unos gráficos impresionantes, no hace falta que tengamos un videojuego. Lo que tenemos que hacer es dar esa vuelta a qué nos aporta el juego y cómo lo podemos utilizar en nuestro beneficio. Se suele decir también que se utiliza para conseguir comportamientos deseados. Esto suena peligroso, pero se está utilizando hoy en día. Y si lo utilizamos en beneficio de la educación, bueno, pues podemos empezar a conseguir del alumnado lo que nosotros queremos. Y muy importante, uno de sus objetivos es generar recuerdo en las personas que están utilizando bien esta aplicación o este proceso. Porque ahí hablamos de herramienta, pero vamos a ver que la gamificación no es una herramienta que yo conecto y funciona. Vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos. Cuando hablamos de gamificación, todos hemos utilizado el dominó para aprender matemáticas y todos hemos utilizado un reloj para acabar un examen, para los deberes, hemos tenido una cita, nos han dicho para mañana tienes que tener los deberes, ¿no? En un videojuego tenemos una misión, tengo que conseguir cinco monedas en tres minutos. ¿Vale? Esos términos los estamos utilizando continuamente. ¿Cómo podemos hacer que eso funcione? ¿Vale? Muchas veces, o sea, yo vengo de la tecnología, pero digamos que la parte teórica viene de más atrás. La gamificación se basa en las personas. No sé si me he pasado una o dos. No, no. Se basa en las personas, no se basa en la tecnología. ¿Vale? El centro de la gamificación es lo que la persona quiere, quiere conseguir. ¿Cómo es esa persona? ¿Vale? Entonces, ahí, bueno, veis un gráfico, nosotros muchas veces cuando estamos dando una formación, cuando queremos aprender, ¿cuándo es cuando realmente tenemos un aprendizaje efectivo? Cuando entramos en un estado de flow, que se dice, ¿no? Entramos, nos motiva, nos gusta, sigo, continúo, y no me importa el tiempo que pase que eso me ha enganchado, igual que cuando leo un libro. Entonces, dentro de los videojuegos, cuando tú diseñas un videojuego, hay una gráfica muy sencilla, que es el equilibrio entre la dificultad y la habilidad del jugador. Cuando lo aplicamos en educación, en formación, sería lo mismo. Yo no puedo plantear un reto muy complejo si el alumnado no tiene los recursos o las competencias para poder abordarlo. Si es muy sencillo, al revés, me voy a aburrir. ¿Vale? Entonces, la gamificación en lo que se basa siempre es en buscar ese equilibrio, ¿vale? En las aulas yo creo que continuamente se utiliza, en e-learning, bueno, depende. En este caso, la persona va a pasar de ser un objeto pasivo, ese pase en verde, a ser un objeto activo, pulse el botón. ¿Vale? No queremos una persona que esté sentada, que reciba y que no actúe. Queremos que se mueva, ¿no? Que aprenda por sí mismo, que empiece a generar esas competencias de manera autónoma. ¿Vale? ¿Cuál es la complejidad? Que no todos somos iguales. Cuando hablé con Araiz, le pregunté a Araiz, ¿qué tipo de gente va a haber en la presentación? Y me dijo, va, de todo. Digo, quería enfocarla un poco igual más concreta, pues no sé si a docentes, demás, ¿no? Pero esto es lo que nos encontramos en las aulas, lo que nos encontramos cuando vamos a diseñar una aplicación, que van dirigidas a gente que igual son del mismo perfil profesional, pero personalmente tienen diferentes motivaciones, tienen diferentes gustos, ¿vale? Entonces, dentro del mundo del videojuego, bueno, ahí veis como cuatro clasificaciones, si miráis en la literatura hay abanicos más complejos, ¿vale? En la que vamos a tener unos jugadores, arriba, individuos, un mundo abajo, que es la sociedad, que ayer también hablábamos con los pelees y demás, ¿vale? Una parte que es la acción y otra parte que es la interacción. Entonces, bueno, depende cómo sea la persona, se va a situar en uno de sus cuadrantes, ¿no? Hay jugadores que son triunfadores, que les gusta, hay personas que les gusta enseñar, ¿no? Yo publico el que más, yo soy el que más papers tengo, yo soy el que más monedas he cogido, ¿no? Le gusta de manera personal, porque le motiva a ver qué es el mejor. Hay gente que le gusta eso y encima compartirlo, ¿vale? Tendríamos un triunfador social, lo cojo, lo hago y lo comparto en las redes sociales. Tenemos otra parte que son los killers, los killers matan, o sea, les gusta arrasar con todo, ¿no? Y tenemos otros que son los exploradores, que no les importa tanto la meta, sino cómo llegar a esa meta, ¿no? Explorar los mundos, encontrar nuevos objetivos y demás. Entonces, un poco esa clasificación va a ser la clave para que esa gamificación la podamos aplicar en cualquier entorno, en el educativo también y que funcione, ¿vale? Si yo tengo un aula, si tengo un grupo de aprendizaje que son exploradores, seguramente un ranking no me va a funcionar para nada, porque les da igual. Si son sociales y les gusta compartir, si no tengo un entorno de trabajo colaborativo o de publicación en redes sociales o de no me va a funcionar, ¿no? Si tengo personas que son muy autónomas, puede que definir una aplicación o un proceso educativo desde un punto de vista muy social no llegue, ¿vale? Ayer cuando les escuchaba en la última mesa redonda en la universidad, ¿no? Que decían, bueno, estamos ahí con el PLE, lo tienen que hacer, yo les digo que no es para eso, vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos a buscar cómo podemos motivarles para que eso lo hagan ellos desde dentro, ¿no? Que vean que eso es un beneficio para ellos. Entonces, de lo que estamos hablando básicamente es qué es lo que yo quiero conseguir en mi aula, qué es lo que quiero conseguir yo en mi formación, qué es lo que yo quiero y qué es lo que ellos quieren. Aquí esta imagen es clara. La profesora quiere que aprendan a bailar y las niñas quieren bailar. Bueno, eso sería éxito asegurado, ¿vale? Pero, bueno, hay otros elementos que sería ese proceso, ¿no? Está claro que con los PLEs los que se están formando quieren buscar un trabajo. Yo quiero que lo encuentren, ¿vale? ¿Cómo llegamos a ese consenso para que ellos trabajen de manera autónoma? Y aquí viene el cómo. ¿Vale? Eso que muchas veces dicen que la gamificación es una herramienta, la gamificación es poner unos rankings, es poner unas barras de progresión, es mucho más complejo, es un proceso. Y es un proceso que en educación se hace continuamente, no es nada nuevo, ¿vale? O sea, yo he puesto algunas preguntas, casi prefiero ir comentando las preguntas, ir hablando de esto y que después lo comentemos con vosotros, ¿vale? Que muchos de vosotros sois los que estáis y vosotras realmente en el aula, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un proceso de gamificación o de gamificar un aula o de gamificar una aplicación, me da igual, lo que sea, estamos hablando de qué beneficios me va a aportar a mí y al alumnado, en este caso, ¿vale? ¿Quiénes van a participar? Yo tengo que saber quiénes son, tengo que conocerles, ¿no? Con Carmela hablaba, estamos ahora, vamos a diseñar un Serious Game, bueno, está diseñado, y me decía, no, nosotros hemos hecho el trabajo previo con las familias, a ver qué son, qué necesitan. Ese trabajo es el trabajo gordo, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué le motiva? ¿Vale? Porque va a ser lo que después me va a ayudar a después definirlo, diseñarlo, ¿no? ¿Qué comportamientos van a hacer que consiga mi objetivo? Algo muy sencillo, alguna vez nos ha pasado, un profesor quiere o nos ha venido pidiendo a alguien de formación, quiero que se lea la documentación o quiero que vea los vídeos que he generado. ¿Cómo consigo yo que una persona vea esos vídeos? ¿Vale? ¿Qué le va a motivar a verlos? ¿Qué van a conseguir ellos a cambio? ¿Vale? Estamos jugando. ¿Qué van a conseguir? ¿Les vamos a premiar? ¿Les vamos a dar un premio físico? ¿Les vamos a dar una medallita? ¿O les vamos a dar algo que les motive a ellos por dentro realmente y les haga seguir jugando? ¿No? Y ahí, bueno, a Serga ya estoy seguro que tendría mucho que decir que está por ahí por el fondo. ¿Vale? Una vez que ya les conocemos, sabemos que les puede motivar, qué gustos tienen, si les gustan las aventuras, si empezamos con una narrativa, si les gusta, yo que sé, compartir en las redes sociales, si les gusta tener un montón de objetos dentro de una caja, vamos a pensar en qué vamos a utilizar para conseguir esa motivación. ¿Vale? Ya empezamos a buscar esas herramientas. Voy a crear una historia, voy a poner un marcador, voy a poner una cuenta atrás, voy a poner unas barras de progreso. Hay un montón de elementos que todos conocemos de los videojuegos, yo creo que todos hemos jugado desde pequeños, ¿vale? No es solo la maquinita, sino al partilis, al trivial y demás. Y vamos a ver qué es lo que nos puede ayudar a conseguir, ¿no? Va a haber estos elementos, después va a haber unas normas que vamos a definir, que esas normas no las defino yo sola, las tengo que definir con el grupo. Yo puedo poner unas normas que no sean posibles de cumplir. ¿Y qué plataformas vamos a utilizar? Muchas veces, cuando hablamos de gamificación, se asocia totalmente a la tecnología. La gamificación se puede aplicar sin tecnología. Y se ha utilizado hasta ahora sin tecnología. ¿Qué nos aporta la tecnología? Nos aporta la inmediatez, nos aporta el poder llevarnos nuestros avances con nosotros en el móvil, continuar con ese proceso fuera del aula o fuera del Moodle, ¿vale? Y, sobre todo, ¿qué cuesta a nivel de presupuesto este planteamiento? Porque podemos estar planteando algo increíble, una gamificación increíble, pero no tenemos recursos para desarrollarlo. Vale, entonces, esto sería la manera de diseñar un proceso de gamificación, ¿vale? Esto es el inicio. Con esto se lanzaría un primer piloto. Creo que muchos hemos hablado ahora del prototipado, del design thinking y demás. Funciona igual. Yo genero un prototipo, lo planteo en el aula, lo pruebo, recojo los datos, reflexiono. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado con mi alumnado? Y lo vuelvo a diseñar. No es un proceso estático, porque si no, no va a funcionar nunca, porque me voy a equivocar seguro. Y eso nos, la experiencia a nosotros nos lo ha dicho. Y las empresas nos lo piden cuando estás incluso practicándolo dentro de tu propia empresa, lo ves, ¿no? O sea, un planteamiento ideal, que al principio nos parecía perfecto, lo has probado y dices, falla. Vale, entonces, ¿cómo le puedo dar la vuelta? Esto lo que te intenta dirigir es hacia un primer planteamiento más acertado, ¿vale? Y entonces aquí lo que entraría ya sería el análisis de datos. La tecnología lo que te permite es incluir ese análisis de datos de manera continua. Yo tengo un feedback de lo que hacen los usuarios, veo dónde fallan, veo dónde entran, veo qué les gusta, ¿vale? Y todo eso que le gusta lo meto en una base de datos, lo analizo y me vuelvo a juntar para decir, bueno, esto es lo que funciona, vamos por esta línea, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería lo que es la gamificación. Si alguien tiene preguntas ahora o si no después, ¿vale? Y quería enseñaros algunos ejemplos. Una parte, son tres, son muy sencillitos. Y, bueno, para que veáis algunos ejemplos de la gamificación aplicada. Este es un proyecto, bueno, antes comentaba que nosotros trabajamos en aplicaciones gamificadas para, desarrollamos para editoriales, para empresas, para centros de formación, ¿vale? Y este es un caso muy concreto que es de la editorial Santillana. La editorial Santillana no está publicado, están haciendo ahora unos pilotajes, lo han pilotado con más de 6.000 alumnos y están haciendo ya las últimas modificaciones. En este caso, lo comentaba antes con Isidro también, estamos trabajando mucho para Sudamérica. En España parece que todavía el cambio a este tipo de herramientas está costando. También por donde venimos, ¿no? Esto al final es una inversión de dinero, en este caso, pues se puede, ya habéis visto que el proceso se puede hacer sin un euro, con cosas que tenemos en casa, ¿vale? Pero, bueno, esto es un diccionario en Sudamérica, tiene un problema, digo Sudamérica en general, esto es para Colombia, pero, bueno, tenían un problema muy importante con la comprensión lectora. Entonces, una de las bases que tenían era un diccionario, un nuevo diccionario de español que no utilizaban en las aulas. Entonces, querían una aplicación que lo que les permitiese es incentivarles a utilizar ese diccionario para mejorar su comprensión lectora. O sea, ese era su objetivo. Entonces, nosotros entramos a hablar con ellos, pues lo estuvimos un poco estudiando el caso y decidimos que podía ser una manera bonita de gamificar un diccionario y permitir que cada uno se generase su propio diccionario, ¿vale? Entonces, generamos esta aplicación. Esta aplicación, bueno, lo que permite es buscar, tiene una base de datos detrás, te permite buscar los términos que tiene y lo que te hace es que te va planteando retos diarios. Busca siete palabras, conoce estas siete palabras, juega con ellas, explora los significados, ¿vale? Y ahí veis un poco las diferentes pantallas que hay. Luego hay un jueguito que no lo he metido, pero bueno, que igual es lo menos importante aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahí van generando ellos su propio diccionario, tienen sus estadísticas y lo que hicimos fue acompañar esto con una guía didáctica de uso en el aula, ¿vale? Nos parecía muy interesante que lo tuviesen, lo pueden utilizar, va a estar unido a un sistema de trabajo en red que tienen ellos, que se llama Sistema 1, compartir. Y entonces, la idea es que lo tuvieran ellos, lo pudieran usar en casa, en la calle o donde quisieran. ¿Cómo podían ellos evaluar esto? ¿Su uso? ¿Cómo podían evaluarlo? Bueno, pues lo que se hizo fue diseñar una guía pedagógica con objetivos colaborativos de aula, con unas rúbricas de evaluación, para que el docente también supiera cómo introducirlo en sus aulas, porque esto es muy bonito, luego llega el profesor, ¿qué hago yo con esto, no? Entonces, bueno, ahora lo están pilotando y la idea es que en un futuro, pues llegue también a México, igual a España, no lo sabemos todavía. Esto sería una aplicación cerrada, ¿vale? En este caso no tienen ningún backend detrás de análisis de datos, bueno, porque no les interesaba. Y luego hay dos ejemplos, que yo creo que ahora están bastante en la boca de todos, de gamificación, uno es Duolingo, que supongo que muchos conocéis, no sé si alguien lo utiliza, que es para el aprendizaje de idiomas, es una aplicación muy sencilla, son actividades de, pues en inglés, alemán, francés, no sé si ahora mismo hay algún otro idioma, y lo que te permite es, tú mismo te propones tus normas, tú entras, decides cada cuánto vas a ir avanzando y puedes ir visualizando tus progresos, vas desbloqueando pantallas, niveles, te puedes saltar niveles haciendo testes específicos, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene potente de esto? Porque el interfaz es muy bonito, si están los niveles, lo que tiene potente es la base de datos que tiene detrás. Duolingo tiene, no sé cuántos usuarios tiene ahora mismo, pero tiene el registro de todos los datos de cada partida que se juega aquí. Con esos datos, ¿qué es lo que hacen? Redifinen la aplicación continuamente. Saben qué es lo que funciona, saben qué es lo que ayuda a que aprendan, ¿vale? Y esos datos son lo que son importantes, más allá del interfaz, que sea amigable, que tiene que serlo, ¿vale? La funcionalidad, que sea sencilla o las actividades que estén bien diseñadas. Ellos lanzaron un piloto, vieron que funcionaba y poco a poco han ido viendo cuál es ese camino, ¿vale? En este caso también sería una aplicación cerrada, ¿vale? Y después tenemos Classcraft, no sé si lo conocéis, no sé si hay gente de aula aquí, ¿vale? Classcraft es una aplicación, es súper interesante, es una aplicación, es una capa de gamificación, ¿vale? O sea, no es una aplicación cerrada, esto lo que permite es un aula en la que tú estás dando una clase, lo que te permite es gamificarlo de manera sencilla. Tiene una serie de, bueno, muñecos de rol, ellos lo llaman, ¿cómo lo llaman? Rol, play, no sé, es como un role play game. O sea, tiene sus muñecos de rol, cada uno se asigna el suyo, el aula establece las normas y aquí lo que se hace es un seguimiento. Es muy sencillito de utilizar. O sea, tú tienes y el objetivo del aula puede ser que todos hagan los deberes antes de X fecha. Si lo consiguen, el profesor les puede asignar unas moneditas. Si ellos pueden poner otras nombras, que ayuda es a tu compañero a hacer los deberes, ¿vale? Cada profesor o cada aula las suyas, ¿no? Entonces eso te puede dar un plus en tu avance. Y todo eso ellos lo están visualizando continuamente. Ellos valoran a sus compañeros, el profesor valora al alumnado y lo están visualizando en un interfaz que ellos conocen. Encima es muy cercano a ellos y a su mundo, ¿vale? Esto que es lo que permite también que ese proceso salga del aula, lo tienen móviles, lo tienen en tabletas y permite personalizarlo. Es gratuito, exactamente no sé cómo van las licencias, pero yo sé que hay licencias gratuitas, hay licencias de muy bajito coste. Y es una manera muy sencilla para probarlo. Puedes probar, ver qué funciona, rehacer las normas, rehacer la manera de actuar, ¿vale? Y verlo y visualizarlo. Bueno, ¿qué consiguen a cambio? Pues aquí, por ejemplo, algunos ejemplos ponían, pues conseguir más tiempo en un examen. Si tú has llegado y eres el, yo qué sé, el mejor en matemáticas o el mejor en ayudar a tus compañeros o el mejor en otros valores, ¿vale? Porque te permite evaluar también valores y que te evalúen, no solamente competencias o contenidos, ¿vale? Puedes ganar tiempo extra, puedes hacer preguntas o te pueden penalizar de otra manera, ¿vale? Entonces, son diferentes ejemplos que hoy en día se están utilizando ya, que están ya en las aulas y que dependen mucho de que el profesorado o las empresas lo lancen y se animen a hacerlo. Y ya por último, para terminar, esto me lo pasó a un compañero y él decía, ¿no? Pues Platón decía ya en aquella época que puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Ese objetivo tan bonito y tan complejo de conectar con los jugadores, de conseguir lo que ellos quieren, va a hacer que sean autónomos, que busquen la manera de llegar, de conseguir esos objetivos a su manera, ¿vale? Y eso va a hacer que el profesorado sepa por dónde va, qué habilidades tiene, qué cualidades tiene, ¿vale? Y nos va a permitir ir avanzando. Entonces, bueno, esto es lo que os quería contar porque no sabía si hacer algo más concreto. Entonces, no sé si alguien tiene dudas. ¡Va a mí, Esquerra, Ligre! ¡Chao, Ligre!